Con tus años de experiencia, digamos, aprendiste ya que las crisis, la diversidad contextual, más allá de adaptarse y jugar también con estrategias propias, ¿verdad? Sí, mirá, la última gran crisis que hemos tenido fue la pandemia, que para nuestro sector fue tremendo, fue un golpe durísimo. Estuvimos 10 meses cerrados en dos periodos, el primer periodo de 7 meses volvimos a abrir y volvimos a cerrar durante 3 meses más. Y la verdad es que como emprendedor, y sobre todo en la Argentina, uno está acostumbrado a lidiar con situaciones complejas de la economía, pero se nos dio una situación muy particular que, por primera vez en nuestra historia, tuvimos que cerrar las puertas durante 10 meses y tuvimos varios meses de facturación cero. Y la verdad es que no hay manual, no hay receta, no hay gurú, no hay nadie que te pueda ayudar en esa situación. Entonces nos tuvimos que reinventar y como nosotros no podíamos, o como nuestros clientes no podían venir a nuestra sede a entrenar, nosotros llevamos Megatlón y Feater a la casa de ellos. Generamos un programa que hizo que nos pudiéramos meter de alguna forma que un pedacito de Megatlón esté en la casa de nuestros clientes y eso nos mantuvo la relación y la verdad que nos hizo sostenernos en el tiempo. Fue un aprendizaje que lo hicimos sobre la marcha, porque uno cuando entra en estas situaciones tiene muchas más preguntas que respuestas, pero la creatividad, como dice Einstein, en momentos de crisis es mucho más importante que la información. Así que nosotros salimos de forma innovando, creamos, lanzamos nuestra propia aplicación, creamos un estudio de grabación en nuestras oficinas y con eso fuimos llevando el contacto con los clientes para que el aislamiento sea físico y no sea social. Megatlón también creó, digamos, un lugar de pertenencia justamente con esto, con esta aplicación y a lo mejor con cosas en vivo, en streaming, todo era sostener eso, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa movida? ¿Cómo fue de decir, pensar también que no deja de ser un negocio, de decir, cómo hacer para sostener, digamos, mi cartera de clientes para darle, digamos, ese sentido de pertenencia, digamos? Bueno, como te decía antes, nosotros sacamos este programa con clases en vivo, después generamos el entrenador personal virtual, algo, lo que no teníamos experiencia, damos mil turnos por día, era un entrenador uno a uno con el cliente y con grupos también, desde su casa los profesores trabajaron sin parar y realmente el otro día me crucé con una señora acá, Rosario me dice, amo a mi profesora que tuve durante la pandemia, que la tenía por videollamada tres veces por semana y después perdí el contacto, se generan unos vínculos súper interesantes, porque para nosotros el tema de lo social y los vínculos sociales son esenciales. Y aparte una exclusividad. Sí, exclusividad. ¿Una y uno? Sí, 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 era uno a uno. Después generamos cuentas virtuales por Instagram exclusivas, exclusivas para socios, con distintas verticales, con cuerpo y mente, con entrenamiento de fuerza, con masa aeróbica. Generamos unos kits especiales para que la gente se pueda llevar a su casa para poder entrenar, vendimos equipamiento, bueno, hicimos de todo un poco para, nos reinventamos básicamente. ¿Qué visión tenés vos de los nuevos emprendedores, las nuevas generaciones de emprendedores? Quizá en la cancha hoy a lo mejor con más herramientas las que teníamos nosotros antes, pero con otra mentalidad un poco más sensible, mucho más amigable, digamos, con un entorno y con ellos mismos. A mí me parece un fenómeno súper interesante. Me parece que hoy hay un ecosistema emprendedor que está mucho más desarrollado. Levor tiene mucho que ver con eso. Si alguien quiere emprender, tiene a dónde ir. Tal vez hace 20 años atrás eso no ocurría. Era muy distinto. O sea, me parece un ecosistema mucho más facilitador de la gente que quiere emprender. Ahora también puede haber algunas situaciones de, no sé, a veces veo de menor tolerancia a la frustración. Y la verdad es que los emprendedores sabemos que acá nos caemos todo el tiempo y nos tenemos que levantar, que hay que ser perseverantes, que tenés que aprender del error, que no, tenés que bajar los brazos, que tenés que seguir luchando aún en momentos que no veas la salida. O sea, bueno, tal vez eso es lo que más pueden aprender los emprendedores más jóvenes de los de otra generación. De generar buenos vínculos, de ser apasionados por lo que hacemos. De no pensar nada más que en el dinero como movilizador de un proyecto, sino ver en cómo vamos a impactar a la sociedad. Y creo que esos los jóvenes lo tienen bastante presente. No sé si llamarlo novedad, pero esas compañías de triple impacto que buscan no solo impactar económicamente, sino social y económicamente, están muy metidos en estas nuevas generaciones y me parece que es muy positivo. ¿Cuán importante es generar equipos de trabajo de confianza, predispuestos, con autonomía, digamos, en la ejecución del proyecto? O que conozcan también el proyecto para poder tomar decisiones, no por su cuenta, pero sí, asertivamente. La verdad, lo primero que me sale, los equipos son todo. Uno puede liderar equipos, pero formar buenos equipos y que estén consustanciados, comprometidos, con la misión de la compañía, que estén alineados, que se animen a hacer, que emprendan dentro de la compañía, porque el emprendedor no es nada más el que genera una compañía. Alguien puede emprender dentro de una empresa. Para mí los equipos son fundamentales y que se genere esa sinergia donde se van agregando y sumando valor entre ellos. Y me parece que tiene que haber como reglas muy claras en los equipos, objetivos claros. Y a mí me gusta arrodiarme, la verdad, de mucha gente que sepa mucho más que yo de lo que está haciendo. Que me supere, porque me da tranquilidad eso, no que sean dependientes de mí. Y que se animen, que sean independientes, que toman decisiones y que se animen a equivocarse también. Siempre que esté ese compromiso, me parece que es muy importante. En todo este proyecto, digamos que ya son varios años de ejecución, ¿pero qué fue lo último que aprendiste como persona en lo emocional, digamos, o en lo laboral? ¿El aprendizaje más grande que vos tuviste? ¿En lo emocional? ¿En las dos cosas? Decime uno y uno. Bueno, la pandemia fue un periodo paradójicamente de gran aprendizaje. De decir, esto es totalmente distinto a lo que habíamos vivido antes, es un verdadero cisne negro. Y tal vez, ¿cómo encarar un cisne negro? Y empezar a lidiar con esto es, hay muchísimas más preguntas que respuestas. No tenemos respuestas a todas las preguntas y sin embargo tenés que seguir avanzando. Y tenés que seguir haciendo, y tenés que sobrevivir. Y es día a día. Y la verdad es que eso te hace muy humilde, en un punto. Y creo que los egos de las personas también se desvanecen ahí, porque cuando hay una situación de peligro real, es muy ordenador eso, es muy ordenador de las prioridades. Entonces, a nosotros nos ordenó toda esa cuestión, en un punto. Y todos colaboraron y todos hacíamos lo que teníamos que hacer para salir adelante. Y nos comprometimos a salir todos juntos y lo hicimos de esa forma, ¿no? Aún sabiendo que podíamos morir en el camino, pero íbamos a morir peleando, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente es como que uno no sabe lo que tiene hasta que transita por algunos lugares, ¿no? Los recursos que puede tener y los va descubriendo en momentos de muchas crisis. En el tema de la pandemia particularmente, también uno pensaba en qué era lo que le faltaba al otro, digamos, ¿no? Porque a uno, es como vos decís, en su momento de crisis, pero la crisis también la estaba pasando al otro. Entonces, ¿qué podía poner, por lo menos que nos pasó a nosotros, qué podemos poner nosotros a disposición, digamos, ¿no? Bueno, lo que nosotros podíamos poner es esto, es decir, lo que mejor podés hacer en este momento es estar saludable, estar fuerte. Es porque los que estaban más fuertes sobrevivían más. Claro. Era terrible, pero era así. Entonces, mantenete bien, no te deprimas. Te acompañamos en este proceso para que puedas bancar la situación. Y nos bancamos entre todos, porque fue recíproco. Sí, tal cual, tal cual. Y en lo laboral, ¿qué me ibas a decir? Como que me dijiste una y la otra. Y en lo laboral, bueno, también rescaté esto de los equipos, el valor de los equipos, de la sinergia, de entregarlo todo, de dar una milla más, de decir, bueno, las cosas no son como las veníamos haciendo. Nos tenemos que reinventar y no tenés, a veces no tenés fuentes de inspiración, ¿no? Y fuimos nosotros mismos que fuimos sacando de nuestros propios recursos, fuimos sacando esos cursos de acción para poder salir adelante. Adelante. Adelante.